El día de hoy Hoy ha sido o es un día histórico para esta institución, para la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, ya que a 55 años de su creación nos permitimos inaugurar nuevas instalaciones, lo que se conoce como el edificio A y el edificio B, y un complejo todavía más extenso y que seguramente en los próximos años seguiremos inaugurando otros espacios. En los últimos años el crecimiento de la matrícula en toda la UABC y particularmente en nuestra unidad académica había sido o fue muy importante, de tal forma que nosotros pasamos de ser una unidad académica en los últimos cinco años o un poquito más de unos 900 estudiantes a actualmente tener 1,631 estudiantes. Al momento de enterarnos, de saber que esta construcción era para nuestra carrera, para nuestra facultad, la verdad que sí fue muy emocionante. Me siento contenta porque sí se puede comparar el impacto que tiene la infraestructura en nuestra educación. Hay mucho más espacio, contamos con más salones audiovisuales, más computadoras, más acceso a más cosas. Estamos trabajando para que llegara a tener una acreditación a nivel internacional. ¿Eso qué significa? Eso significa incrementar aún más el prestigio de esta unidad académica, ya no solamente en el ámbito nacional, sino también estamos pensando en el ámbito internacional. Porque esta es una unidad académica que también sus egresados se tienen a colocar fuera del país, ya sea en algunas, por el tema de las relaciones internacionales, en algunas instituciones nacionales, pero instaladas en el extranjero, como embajadas y consulados. Y también evidentemente en empresas, ¿no? Yo creo que eso fortalece y seguimos creciendo en el tema de la calidad y de impacto a la sociedad del Estado y de México. Visualmente es muy agradable, siempre es bueno estrenar instalaciones nuevas y se vuelve una comodidad para las clases, el aprovechamiento de los espacios, tales como los laboratorios de cómputo, las salas de usos, bueno, nos generan al final un valor agregado a esas clases que se nos imparten. Entonces, en 55 años, esta es la tercera ocasión que estamos cambiándonos de espacios y yo creo que es un complejo bastante novedoso, un complejo muy integral y que, pues, afortunadamente yo creo que va a permitir, pues, contribuir a seguir fortaleciendo la docencia, la investigación y forjando nuevas generaciones con alto nivel competitivo y que ayuden a transformar la realidad de Baja California y del país. Se presume de alguna manera porque yo tengo muchos conocidos que estudian en otras universidades y yo siempre presumo que la mayoría de mis profesores tienen algún doctorado, tienen experiencia laboral increíble a nivel nacional y también de alguna manera te reflejas como alumno al querer llegar tan lejos como ellos lo han llegado. Tener una facultad bonita, tener instalaciones mucho más modernas, sí es motivante, es emocionante y, pues, demuestra que la universidad está comprometida por mejorar, ¿no? Tener una facultad bonita, ¿no?